Un material audiovisual que circula a través de la red muestra a un hombre, quien aparentemente es el actor, totalmente desnudo mientras se masturba en las redes sociales está circulando un video sexual supuestamente protagonizado por el actor David Cepeda, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. En las redes sociales se ha dado a conocer un video erótico de más de dos minutos de duración en la que aparece el actor completamente desnudo en el que se masturba. En el clip que anda circulando a través de WhatsApp, se muestra aparentemente al actor totalmente desnudo de pie y más tarde sobre una cama y en el que se muestra su rostro en todo momento. El nombre del actor se ha convertido en Trending Topic a raíz de este video que aparentemente fue filtrado después de que él se lo enviara por mensaje a una exnovia. El actor de Hasta el fin del mundo veo en durante todo el video de manera fija a la cámara, que se especula era de una computadora o de un teléfono móvil.